Música Bueno, desde antes se anunció esta jornada de lucha Hoy la primera es esta, la toma simbólica de la caseta Con el libro acceso o tránsito de los vehículos para Acapulco Sin cobrar la cuota ni nada Y si hay bloqueo va a ser por parte de los policías Que no permitan pasar a los automovilistas O que los desvíen por la carretera libre Música 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 Música